Desde hace un tiempo se ha vuelto una palabra que conocemos mucho de nombre, pero poco de qué significa. Los bitcoins, de qué se trata, qué implica económicamente. Y en nuestro espacio de análisis de todas las semanas, en este caso, hemos invitado a Efraín Molina, que es docente universitario de esta casa y además es economista. Efraín, buenas noches, bienvenido. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Matías? Muy buenas noches. ¿Cómo te va? Bien. Primero, con la pregunta muy sincera. No entiendo y quiero que me expliquen qué son los bitcoins. Sí, básicamente el bitcoin es una criptomoneda, una moneda virtual que ya lleva más de una década. Comenzó a desarrollarse en el 2008, 2009, por un grupo que permanece en el anonimato, que no se sabe la identificación exactamente quiénes son los responsables de haber generado esta criptomoneda. Una de las tantas que existen, porque no es la única. O sea, hay proyecciones que en el mundo actualmente hay más de 10.000 de estas criptomonedas, pero obviamente que hay un lote selecto, que son las más reconocidas, y en este caso, bitcoins es la número uno. Por eso, cuando vemos por allí en los titulares lo que ha acontecido durante las últimas semanas, de que haya superado la barrera de los 50, 60 mil dólares cada vez tu unidad, inmediatamente comienza a ser noticia. Por ahí, siempre en la economía tiene un componente abstracto que cuesta entender, pero específicamente en este caso pareciera que hay mucho más. ¿Cómo funciona algo que no tiene elemento físico? Justamente, en términos de confianza. ¿Por qué? Porque bitcoin, al igual que el resto de las criptomonedas, de las que hoy tenemos, Ethereum, por ejemplo, que es la segunda, si podemos decir, en orden de importancia, no son reguladas por ningún gobierno ni por ningún banco central. Entonces, al escapar del control de alguna autoridad, tanto monetaria como de algún gobierno, lo que hace es que es donde está su valor en la confianza, y el valor que tiene es oferta y demanda, ¿sí? Con la cuestión extra que bitcoins ha establecido, el número máximo que va a haber de circulación va a ser de 21 millones de estas unidades. Pero como se puede fraccionar también, entonces eso hace que la cantidad sea mucho mayor. Pero básicamente, lo que vos planteabas, ¿a dónde descansa esto algo que uno no puede ver, que no lo puede tocar, que lo puede tener en un monedero virtual? Solamente en la confianza, en la posibilidad que puede utilizarse como medio de pago, que ya existe para numerosas transacciones, o como lo desarrollan algunos, como una reserva de valor, especulando que en algún momento, más tarde o más temprano en el tiempo, por las mismas propiedades que tiene en esta criptomoneda, pueda llegar a suplantar el oro como reserva de valor. Pero bueno, hay como todas las versiones optimistas que hablan que el bitcoin puede llegar a valer un techo de unos 140, 145 mil dólares, ¿sí? Hoy está menos de la mitad de ese valor, y otros que consideran que esto es una gran burbuja especulativa, cuyo valor es cero, y en cualquier momento se puede desinflar y puede desaparecer. Por ahí peco de muy siglo XX, de muy viejo en la pregunta, pero habitualmente cuando un banco se cae, uno va contra el banco, cuando un estado tiene algún problema, uno va contra el estado. Si el bitcoin fuera una burbuja, ¿contra quién iría yo al reclamo de cuando esa burbuja estallara? Ojalá que no. Ojalá que no, pero exactamente, por eso es, primero que es muy volátil, ¿sí? Que hoy puede estar arriba de los 55 mil, de los 60 mil dólares, y de repente puede caer 10, 12, o hasta 20 mil dólares, ¿sí? En cortos periodos de tiempo. Para que tengas una idea, Mati, esto en diciembre, el bitcoin estaba en el orden de los 20 mil dólares. Hoy el valor está en los 60. Entonces, para que miremos cómo es el nivel de volatilidad que puede tener. ¿Qué pasa si su valor cayera y desapareciera? Lo que vos planteabas. ¿Contra quién vas? Contra nadie. Igual que si vos compras una de estas monedas y la pones en lo que se denomina tu wallet, ¿sí? Este monedero virtual, encriptado con una contraseña que vos solamente conoces, ¿sí? Se te llega a perder esa contraseña y eso queda inutilizado. No hay forma de poder sacar, de poder recuperarlo, si eso se pierde. Y si el día de mañana desapareciera, esperemos que no, esta gran burbuja, no habría contra quién reclamar. Entonces, es una situación altamente volátil y por consideración altamente riesgosa. Y pensando en esto que decía recién de que tiene una cantidad limitada de bitcoins, que existe una cantidad limitada, ¿yo puedo hoy invertir? ¿Todavía hay posibilidades de comprar bitcoins? Sí, sí, vos tenés la posibilidad. Usualmente lo que se utiliza es lo denominado exchange, que son aquellos intermediarios en donde vos abrís una cuenta. En Argentina hay más de una decena de los más reconocidos, Binance, Satoshi Tango, por ejemplo, de cripto, por citar solamente algunos, donde vos lo que vas a hacer es abrir una cuenta. Hoy, como una cuenta de un banco, que lo podés hacer todo online, entrás en una de esas plataformas, te loggeás, te va a pedir un cierto nivel de documentación, como tu documento, una selfie, para poder validar tu cuenta. A esa cuenta la tenés que vincular con una caja de ahorro, tanto sea en pesos o en dólares, eso es tu elección, a la cual vos puedas fondear esa cuenta. O sea, que puedas hacer transferencias y una vez que tenés el dinero ahí con ese exchange, con ese operador, podés entrar y a comprar. No hace falta comprar un Bitcoin, porque dices, bueno, pues yo no tengo la cantidad de lo que hoy vale. Como se puede fraccionar, vos podés invertir el dinero que vos quieras. Eso depende del operador, pero muchas veces, a partir de los 5.000 pesos, ya se puede entrar y se puede comprar una partecita, una fracción de ese Bitcoin. Como es altamente volátil, no hay que pensar que yo lo voy a tener y en un mes o dos meses voy a tener una diferencia de carácter significativa. No, no funciona, lamentablemente, así. Y más si uno tiene pequeños ahorros. Entonces, como es muy volátil, uno tiene que pensarlo en un plazo mucho más extendido, cuando digo extendido, que un año a dos, ¿sí? No para hacer trading, que es lo que se llama trading. Esto de comprar y vender en muy cortos periodos de tiempo para poder obtener un beneficio. Y la recomendación es que aquellos que tienen en un ahorro de carácter chiquito y vayan a querer invertir en Bitcoin o en cualquier otra criptomoneda, piensen esto, que son inversiones muy riesgosas, altamente volátiles, por lo tanto, no se trata de ir y poner los pocos ahorros que vos tengas en su totalidad. Usualmente, la recomendación es invertir en este tipo de activos muy volátiles entre un 5 y un 10% como máximo del ahorro que vos tengas disponible. Digamos, muy argentinamente, uno en Argentina, si quiere tener más certeza, invierte en un plazo fijo y espera una determinada cantidad de tiempo y si quiere esperar más en el tiempo, apuesta al dólar y ve cómo el dólar evoluciona. Esto sería más parecido una inversión en dólares. Porque vos tenés una cuestión certera y hablando de eso de los plazos fijos, hoy la estrella, entre comillas, el mati, no son los plazos fijos tradicionales que vos lo constituís por 30 días, sino que son los plazos fijos UVA, ¿sí? Aquellos que ajustan, pero que obviamente vos tenés que tener inmovilizada esa plata durante seis meses, un tiempito más prolongado, donde vos no vas a necesitar ese dinero y hoy, en el sistema financiero, en lugar del plazo fijo tradicional, porque te está dando un rendimiento menor que la inflación, se está orientando hacia ese tipo de inversiones, con obviamente la seguridad que te da que eso está respaldado, que está garantizado por el Banco Central. Pensando en la crisis inmobiliaria española, en la crisis norteamericana, ¿a qué deberíamos prestar atención a nivel internacional para poder saber o predecir que puede llegar a pasar con algo tan particular como el Bitcoin? Hoy, obviamente, que todas las situaciones que se dan en la economía se encuentran afectadas por la pandemia. Lo que está pasando hoy, con las sucesivas solas que hemos tenido en Europa, más allá, sobre todo en los países desarrollados, también en Estados Unidos, más allá, que comienzan en estos países a generar efectos positivos la vacuna, es sin duda que la pandemia ha generado cimbronazos en la economía de todos los países. Ahora, cuando lo que vos me decís del Bitcoin, como el Bitcoin se maneja fundamentalmente con oferta y demanda, lo que puede hacer bajar o subir la cotización también es cuando hay una gran declaración, por ejemplo, de Elon Musk, el magnate sudafricano, pionero de los inventos de los autos eléctricos, de los viajes a Marte y demás. Cuando él anunció que su firma iba a aceptar Bitcoin como medio de pago o que estaba por invertir en tal cantidad, ¿eso qué hace inmediatamente? Y hace disparar la cotización porque, bueno, si un magnate, uno de los hombres más poderosos y más importante en términos de fortuna, decide invertir en esa criptomoneda, eso arrastra a muchos inversores, empuja la demanda y eso, indudablemente, que hace aumentar la cotización. Pero todo pasa por una relación de confianza, es decir, bueno, a ver si se tiende a generalizar como un medio de pago, si mayor cantidad de individuos o de empresas lo aceptan, comienza a funcionar también como una reserva de valor, que yo lo tengo como una situación de ahorro, entonces va a ser que eso se generalice, que vaya teniendo un crecimiento también en su nivel de cotización y por lo tanto, mientras más se masifique, más se va a consolidar también la posición como la criptomoneda número uno hoy por hoy. Efraín Molina, docente universitario, economista, muchísimas gracias por explicarnos un poco de dónde viene toda esta historia y que puede llegar a pasar, gracias. Gracias, ha sido un placer. Buenas noches, ahí estaba el análisis de Efraín Molina de los bitcoins y lo escuchaste recién en Contacto Estrecho.